Bueno, mira, más que encuentro de moto, esto surgió que tenemos dos conjuntos de rock acá en San Carlos Norte, que es La Llorona y Naviel, y quisimos hacer un encuentro de rock invitando a Búfalo Blanco, Catarsis, que es de Santa Pereira, y Los Inefables. Entonces, digo, no sé si va a dar resultado o no, entonces yo conocí a Eugenio que una vez ya me había dicho de venir con unas motos que tienen los grupos, que son todos tranqui y la verdad que la estamos pasando bien, la verdad que no hacen lío ni nada, como en otras agrupaciones. Entonces decidí hablar con él para que esto no sea tan pobre, digamos, porque no sabés qué efecto va a tener, si va a venir gente o no va a venir gente. Entonces decidimos traer unas 30 o 40 motos, que creo que hay 45 motos ahora, y bueno, la estamos pasando bien, y eso fue la historia de que no es encuentro, sino es de rock. Pero bueno, se hizo los dos juntos, que me parece muy bueno, y así fue el apoyo de un poco de rock y un poco de moto. Así que, si esto llega a salir bien, antes del fin de año, estuvimos hablando para hacerlo en el sesquicentenario, un poquito más grande y más, digamos, mejor o como sea, pero la verdad que es lindo, porque si el grupo de moto es tranquilo, no hay problema con los vecinos que hacen ruido, que joden, que viste cómo es. Pero bueno, esto lo vamos a hacer, es para reírse, pero es así. Son ruidosos cuando hacen la caravana y demás. No, pero la están llevando bien, y la verdad que es un orgullo tenerlo, y ya lo que es para fin de año, vamos a hablarlo. Carlos, de esta forma, bueno, la comuna de San Carlos Norte no siempre apoya a lo que es las bandas locales y de la zona, sino de distintos estilos, como está la fiesta de la cumbia, como están los carnavales, también se le da el espacio al rock, que bueno, es más característico, ¿no?, de los encuentros de motos, y por eso, de esta forma, se cumple un poquito con todos, ¿no? No, 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 nosotros, nosotros en la gestión nuestra siempre apoyamos a lo que es cultura, deporte, a todas las instituciones, y en este caso, llamarlo cultura también, porque el rock, la música, es todo cultura, y los motoqueros también. Así que nosotros estamos siempre a disposición de todos ellos, y que ellos, que conocen más del tema, que me den una mano a mí, pero el apoyo, digamos, está todo, no hay ningún problema, acá me tienen que decir, hay que poner esto, lo otro, y acá la comuna se presta, así que en eso nosotros estamos apoyando a todos. Cerca de 45 motos, ¿no? Exactamente, sí, 45 motos, bueno, mi nombre es Eugenio Delfante, quisiera agradecer acá a la comuna de San Carlos Norte por el lugar y la linda tarde que estamos pasando. Todo esto surgió, el señor Chavarini que se acercó, y nos dijo si podíamos juntar unas motos, bueno, y vía Facebook, y telefónicamente me puse en contacto con toda esta gente que hoy está acá. Bueno, ¿cómo se fue desarrollando la tarde? Cuéntenos qué actividades hubo, y faltable la caravana, ¿no? Bueno, bueno, sí, antes de todo, buenas tardes. Un muy buen recibimiento de todo, acá en la comuna de San Carlos Norte, espectacular. Sí, bueno, dimos un par de vueltas, llegamos, tomamos unos mates, charlamos, bien, 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 bárbaro, no se puede, no tiene palabra, es bárbaro. De verificar un poco esto que decía Carlos, ¿no?, de que los encuentros de motos son, digamos, totalmente familiares, hay lo que tiene que ver con una cultura de los que amantes de los fierros, pero bueno, tiene que ver con pasar una tarde en familia, el mate, al que le gusta ver las motos, mira las motos, y bueno, un poco de música que siempre es infaltable. Sí, 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 obviamente, como verás, si hacemos un enfoque con la cámara, hay chicos, hay familia, los motoqueros somos así, no hay ningún problema. La gente bien recibida, y los chicos obviamente también, se suben a las motos, así que no, bueno, todo perfecto hasta ahora, muy bien. ¿Motos de qué lugares hay, de qué agrupaciones vinieron? Mirá, tenemos gente de Rafaela, de Rosario, Santa Fe, Pilar, Esperanza, Esperanza, se me escapa alguna otra, no recuerdo bien, pero Galvez, sí, toda la gente de Galvez vino. De San Carlos Centro. San Carlos Centro, exactamente. Bueno, pero lo bueno es que se pueda, ¿no?, tanto recibir a la gente, como cuando uno va a los encuentros y, bueno, conoce las diferentes agrupaciones, puede poder invitarlos a casa, ¿no?, que eso está muy bueno. Exactamente, ese es uno de los puntos, conocerse, hacer amigos y tanto que ellos vengan acá como nosotros ir a sus localidades.